Su nombre era Descartesor Es que no está bien o no, 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 no Y faltando un sueño de lluvia Su reza de tanto lo trato Con un varón rezo cuando es un guía De la bomba en la cancha de su cara Aplocando la regla en el arco En la otra casa por gracia Se lo ve y su mamita Por si los lluvios de broma Son emociones que nunca abandonaron En la otra casa por mar, en el arco En la otra casa por gracia En la otra casa por gracia En la otra casa por gracia Y en la otra casa por gracia Porque esa banda quería acabar Que decía tonto, que decía loco Que decía yo que tenía que agarrar Que rebasTOR ¡Qué será, qué nena! De vuble gente tej lockdance De vuble gente tej lockdance Que rebasjar De vuble gente tej lockdance Llegándole será, creyéndolo a todo crecerá No voy a insultar mi tierra, por si lo descubrió Me va a un devoción, me nunca abandonó Me lleva la masa, un mal árbitro, dejando una herencia Enferirnos, la gente reía ni lo criticaba Porque esa vaca quería acabar Me decía tonto, me decía tonto Que aquí la lluvia nunca llegaba ¿Qué será? ¿Qué será? Y aún la gente en una de ellos ¿Qué será? ¿Qué será? Llegándole a todo crecerá Y aún la gente en una de ellos Llegándole a todo crecerá Llegándole a todo crecerá Y aún la gente en una de ellos Llegándole a todo crecerá Llegándole a todo crecerá Y aún la gente en una de ellos Llegándole a todo crecerá Y aún la gente en una de ellos ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué seré? Y aún la gente en una de ellos ¡Qué seré, bien! vation y więcej! V Shhed! Hh-h-h,ut, sh tied! V нем dovia X1